La saturación va a meter el otro y va a gustar un montón de cosas. ¡Gracias por ver el video! 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 No, no, no No, 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 no Ahí nomás que estás de último Estás de último, ahí nomás No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Vamos! No subas tanto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!